Secar la colada al aire libre es bueno para la ropa, para el medio ambiente y también para el bolsillo. El tendedero giratorio tipo paraguas Lifomatic se puede ajustar fácilmente a la altura ideal de trabajo y sus cuerdas permanecen siempre tensas. Ideal para secar cojines y ropa de cama en la posición más baja. Los brazos del tendedero giran suavemente incluso cuando están completamente cargados de ropa húmeda, por lo que no hay necesidad de andar cargando con la cesta de la colada de un lado a otro. Cuenta con unas cuerdas de gran calidad, resistentes a los rayos ultravioleta, con un perfil antideslizante y que se pueden sustituir fácilmente una a una. Todos los brazos están equipados con hendiduras especiales para perchas, ideal para tender prendas delicadas. Hay suficiente espacio para tender la ropa de toda la familia al completo. Además viene provisto de un resistente aro para colgar, para poder guardarlo de forma sencilla cuando no se use. El tendedero Lifomatic viene en la mayoría de los casos con una pica metálica para tierra o un tubo para hormigón, por lo que no tendrá ningún obstáculo en el jardín o en la terraza. Ambos están también disponibles por separado. También se puede adquirir por separado una funda resistente a la lluvia y otros prácticos accesorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!